Hola, muy buenas tardes amigos y amigas de Nueva Humanidad Televisión. Gracias por seguirnos en cada día, cada entrevista que estrenamos aquí en el canal. Os damos la bienvenida, os enviamos un fuerte abrazo a todos y a todas. Que os suméis a todas las estrenos que vamos haciendo aquí. Hoy tenemos el lujazo de tener aquí a una persona muy conocida por muchos de vosotras y vosotras, como es el profesor Sebastián Dargó, que es psicólogo, periodista, escritor, guionista, director de radio, televisión. Tiene un currículo muy extenso y nos viene a presentar hoy su última trilogía, que se titula Más allá de la muerte. Es una película que se estrenó en el año 86 y ahora la vuelve a estrenar en cines conjuntamente con la película, con Diego Peña Albert, Más allá de la muerte, el libro y película. Sebastián, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Gracias y saludos a todos. Culto al cine, culto al cine. Sí, mira, en la década de los 80 hicieron la primera trilogía del cine español y única del cine parapsicológico. No es fantaterror, es el cine de la mente, es de horror. Entonces hice Viaja Más allá, hice El ser y Más allá de la muerte. Hice otras, Acosadas, Hacen asesinos, pero estas tres conforman la trilogía. Y 40 años después hemos sacado la película en DVD, y aquí también tengo la película en DVD, y luego la vamos a sacar en Blu-ray, pero va acompañada de un libro, el libro Más allá de la muerte. Que el libro ese que es nuevo. Sí, el libro es nuevo. Se presentó en el Festival de Cine Fantástico de Sitges y explica cómo se hizo la película. Cosa que en aquel momento no se hacía cine en vídeo como ahora se hace, se hacía cine en teluloide. Por lo tanto, es una reliquia arqueológica estas películas, porque ya no hay más de cine, ya no se hace. O sea, murió en el año 93 con la Guerra de las Galaxias, la segunda entrega. Ahora es un cine digital. Pero bueno, lo importante no es el soporte, sino el tema. Entonces, esta película está basada en las experiencias secretas que llevó a cabo el grupo Tule. El grupo Tule era un grupo esotórico nazi, que fueron incluso al Tíbet a buscar el origen de la raza aria, y ya quedan los hiperglorios. Aquí estamos viendo unas escenas del rodaje, en este caso en el cementerio de la Molina, en los Pirineos. La rodamos en la Molina. Siempre ruedo en las montañas, y aquí en España y en Cataluña ruedo en los Pirineos. Entonces, basado sobre estas experiencias secretas, vamos al día de hoy, a los años 80, y se hace una experiencia, siguiendo lo que hacía el primer grupo esotérico, con una persona que se le induce a morir a través de un hipotensor, es un equipo que te para el corazón, un tiempo para que puedas ir al más allá y luego poder regresar para explicar qué hay en el más allá. Por eso se llama Más allá de la muerte. Y luego también estuviste experimentando muchas experiencias cercanas a la muerte con personas, además. Sí, en el libro, en el libro, mira qué joven era, estoy alucinado cómo pasa el tiempo. Bueno, claro, como sabes estas imágenes de decir que las películas estas son de tesis, y las que son de tesis las presento, diciendo este es este fenómeno, y se produce de esta forma. Entonces, ¿cuál era la pregunta que tuve? Que estuviste siempre investigando varias experiencias cercanas a la muerte, ECM, con diferentes personas. En el libro lo explico, en el libro explico lo que se sabe desde la época nazi, los años 30, hasta, y 40, hasta el siglo XXI, lo que se ha investigado y lo que se sabe. Y entonces, claro, lo que se sabe ahora es que existen unos campos morfosomáticos que podrían explicar el tema este del más allá, igual que podrían explicar la reencarnación. La ciencia avanza, pero no es lo suficiente para ir al más allá y volver. Por esto, cuando se hace una película o un libro donde se explican estas experiencias, con especialistas en la colaboración de un hipnólogo y parapsicólogo, Joan Torrens, que explicamos cómo también bajo estado de hipnosis se pueden producir efectos, fenómenos, de estados de regresión a situaciones intrauterinas e incluso periuterinas, o sea, anteriores a ser engendrado. Y es muy importante cómo una persona puede saber que ha tenido otras vidas o que ha vivido en el más allá. Y en eso se ve en la película, es muy espectacular la película, y hay efectos especiales fantásticos, y en el libro se explica más detenidamente, y además hablan las personas que hicieron la película. Pero en el año 86, cuando se roda esta película, se estrena esta película, mejor dicho, no había tanta información de experiencias cercanas a la muerte. Bueno, hemos de tener en cuenta que cuando... Ahora hay mucha más, pero en el año 86 yo creo que había poca información. No, no había. No había. Pues tiene mérito rodar una película. Sí, pero como yo procedía de Suiza, yo tenía información de Suiza y de Francia, porque yo, claro, estaba fuera de España, donde estaba todo prohibido, al llegar aquí y hacer estas películas, y entonces pude suministrar toda esta información y hacerla. Y además la hice con un actor que es el alma mater de la trilogía, que es Narciso Ibañez Menta. El Narciso Ibañez Menta es el padre de Chicho Serrador, y que es un actor realmente muy bueno en películas de misterio. Es un actor que con su sola presencia llena la pantalla. Trabajó en Víaz Más Allá, trabajó en El Ser y trabajó en Más Allá de la Muerte. No pude utilizarlo en otras películas porque ya se puso enfermo y posteriormente murió. Pero es realmente... Aquí vemos a Tony Sber y a Sergio Tula, y aquí vemos al teacher, al profesor, filmando la película, entonces en cien en 35 milímetros, ya veis que era joven. Fijaos en esta imagen, el rodaje de una persona que tiene que levitar, que se va hacia el más allá, que es Tony Sber, que está filmado con grúas, y eso cuesta hacer estos efectos. Físicamente, mecánicamente, ahora no, porque ahora el croma, el vídeo, todo esto lo facilita, facilita el trabajo de todos nosotros. Quería decir también que ya no se hacen estas películas. O sea, los americanos sí. Son obras maestras, ¿eh? Bueno, a ver, el tema paranormal se utiliza como excusa. Por ejemplo, estaba hablándolo el otro día con uno de los directores que hacen cine en España, y utilizan, a lo mejor, el tablero Ouija, hacen una sesión de espiritismo, y sobre esto montan una película de terror y comunicación, pero es de terror, pero no continúan con el paranormal. Se os comentaba esto a Paco Plaza. Y a Paco Plaza, que ha hecho varias películas de este tipo, entre ellas Verónica, yo le preguntaba, digo, oye, estamos muy bien asesorados. ¿Quién te asesoró? ¿Quién te asesoró? Dice tú. ¿Yo? Es que tengo tus bibliotecas, tu enciclopedia. Lo tengo desde cuando yo era pequeño, yo tengo muchos años. Y entonces lo hace bien. ¿Cómo se hace una hija? ¿Cómo es un efecto telepático? ¿Un poltergeist? En fin, lo que sea. Y el cine normalmente hace cine fantástico de terror, fanta-terror. Ahora hace muy poquito tiempo se ha estrenado una con el Grupo ETA, ¿no? En televisión, en cines, perdona. Que es un desastre, porque he hablado incluso con ellos, que es cómica. Claro, si haces una película y utilizas una vis cómica, perjudicas el tema. Y a ellos no les gusta nada. No ha tenido la repercusión que tiene que haber tenido esa película. No, no, no. Y ahora creo que es en Amazon, en Amazon, en Movistar, están haciendo una serie de Berto Arromero y el otro. Se llama al otro lado, creo que es el otro lado, he intentado ver, y no se puede aguantar. Es como entre ironía y sarcasmo de estos fenómenos. Vamos a ver, estos fenómenos, los fenómenos de la parapsicología, hay gente que no se los cree. Y no se puede hacer coñas, porque entonces se lo creerán menos. Hay que explicarlo seriamente, cómo se producen para que sembrar la semilla en los espectadores, para que se compren un libro y aprendan, ¿no? O vean las películas. O investiguen, ¿no? O investiguen, algo. Desde que empezamos con todos estos temas, a mitad de los 60, que España era un páramo, porque Franco lo prohibió todo, pues empecé yo personalmente a hacer la primera revista, Carmas 7, los primeros programas de radio en la SER, la otra dimensión, la primera... La cripta. Eso ya viene años después. Yo la recuerdo a la crisis como en mi primer programa. Y el Gran Sábado y otros, eso fue muchos años después, ¿no? No, colecciones de libros, la colección de otros mundos, la mejor que se ha hecho nunca de estos temas. Enciclopedias, fascículos, vídeos, películas... Claro, todo eso llevó años haciéndolo. Y finalmente creamos un sector, el sector esotérico, que se mostró durante muchos años en la feria Salón Mágico Internacional. De algo que no había, se creó un sector. Y eso es una obra que yo llevo haciéndola desde los años 60. Primero vino la revista Carmas 7, ¿no? Primero fue Carmas 7, la revista. Primera revista. Y luego Telepsiquia, Mundo Desconocido, lo hizo André Faber-Kaiser, Nuevos Horizontes, en fin, muchas revistas más allá, Año Cero, muchas, muchas. O sea, luego se fue creando una industria que ahora, desgraciadamente, al ir desapareciendo la gente mayor, han ido desapareciendo estos productos. Y también ha desaparecido mucho la afición. Se ha perdido la afición. No es como antes. Lo único que se parece ahora es el Festival de Sitges. Fantástico, ¿no? Bueno, en cine sí, en cine. Y es el mejor del mundo, el Festival de Sitges, en donde se puede ver este tipo de películas y presentamos este libro en el Festival de Sitges. Es el final de la trilogía parapsicológica. Ha salido una nueva revista que hoy me preguntaba... Pero es de cine fantástico, ¿no? Hoy me hacían una entrevista y me preguntaban ¿Vas a hacer más películas este tipo? Tuvimos que dejar de hacer de este tipo de cine porque la directora general del cine español, El Ármino, se cargó el cine de género fuera. Nada. Ni westerns, ni musicales, ni cómico. Nada, nada, nada. Ni, por supuesto, fantástico. Entonces, la industria del cine en España se hundió. Desaparecieron laboratorios, lugares de doblaje, estudios, doblaje, platós, atrezos. Desapareció todo. Entonces, desde finales de 80 hasta a principios, podríamos decir, del siglo XXI, no se ha hecho nada. Ahora vuelven los nuevos realizadores a hacer, nuevos productores, a hacer nuevas obras. Pero no son realmente de lo paranormal. No sobrenatural, sino paranormal. Entonces, estas películas que se pueden comprar también a través de Internet... Amazon, por ejemplo, ¿no? Amazon, sí. Se puede encontrar la peli y el libro. Y el libro, bueno, que era de FNA, Corte Inglés, Casa del Libro, en fin. Y en librerías especializadas de cine, de cine, en realidad. Pues son reliquias arqueológicas, Francisco. Esta entrevista será arqueó. Y haces bien de seguir reanimando películas del año 86. Claro, y me preguntan, harás más películas ahora, es casi imposible. Las dos últimas películas mías, El misterio Fassman. Aquí vemos el ser que ya se publicó. Ah, sí. Y viaja más allá, también, ¿eh? Sí, sí. Fantástica. Ah, hay otro libro, más allá del cine, Sebastián Darbó, que ha escrito Diego Peñalber, un gran escritor, y explica toda mi etapa. Ahora están haciendo otro libro sobre mi biografía, que no lo escribo yo, lo hace un periodista. Y... Pero no solamente mi etapa en el cine, sino en la radio, en la televisión, en la prensa, en los libros, en la cultura, en fin. Sí, sí, porque en radio has llevado muchísimos años en radio y en televisión. Bueno, en radio fui... Con Cataluña Mágica y Mesteriosa, que no recuerda eso, ¿no? Hice el primer programa de la historia, y el primer programa de televisión lo mismo. Mucho antes que el compañero y amigo, Fernando Jiménez de Loso, que él fue de los años 70 ya. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes, nuevas generaciones, algunos no lo conocen. La ignorancia, la indocumentación, pues tendrían que saber. Es que tampoco hay muchos cursos de parapsicología, como había hace 20 años atrás. Es que no hay institutos, no hay academias. Pues si los hay online, ¿no? Y la parapsicología ha quedado como al margen. Y se tiende más a la nueva espiritualidad, al crecimiento personal. A las terapias. A las terapias. Las terapias alternativas o, como queramos llamarle, ¿no? O medicinas, complementarias. En realidad son... Aunque el tema de la muerte sigue estando vigente actualmente. Sí, porque es algo... Las ECM tienen su importancia hoy en día en el sector. Es algo de lo que nadie se puede escapar, ¿sabes? Nadie. No, no, nadie. De la muerte. Y que hay muchos tipos de experiencias. Sí. Y cada vez más, y la gente las explica, las personas. Nosotros vivimos... Nosotros llegamos aquí por intención de tener una vida más o menos larga. Es nuestro dharma. Desde nacimiento hasta el final. Conforme hagas esta vida, este dharma, se produce el karma, bueno o malo. Entonces hay que llegar al final de este viaje, en esta nave que es la tierra, lo mejor posible. Pero tú te sientes satisfecho de tu obra, de tu vida y de tu obra, todo lo que has hecho en tu vida. Sí. Tanto cine, tanta radio, tanta televisión, revistas, festivales, congresos. Además he tenido la suerte de que me han premiado bastante sin presentarme. Porque yo no me presento nada, porque es absurdo competir con algo. No se puede competir, ¿no? La gente joven tiene interés, pero ¿sabes qué problema hay? Que no hay maestros. Antes había maestros. Sí, nos han abandonado muchos. Teosofía, por ejemplo. Alquimia, ¿dónde? Cábala sí que hay. Para psicología, ¿dónde? Cábala seguimos teniendo muy buenos cábalistas. Cábala, ¿dónde hay un centro de hipnosis para aprender? Cuando nosotros lo hacíamos, la gente podía ir y aprender. Y de allí salieron muchos médicos, dentistas, psicólogos que aprendieron hipnosis. Y para psicología, ¿dónde hay? No hay ni en Barcelona ni en Madrid. Escuela, ¿no? Aquí en Barcelona. Creaste con el profesor Fassman. Sí, juntamente con el maestro, el profesor Fassman. Él venía de América, yo de Suiza. Pues creamos en un país donde no había nada. Y nos costó. Porque incluso, ahí tengo una anécdota, del programa La Otra Dimensión de la SER. Gané el primer premio de Ondas que tengo. Tengo tres. Dos de televisión y uno de Ondas. Bueno, pues, cuando me dieron a Ondas, el ministro me dijo, ministro franquista, oiga, ¿cómo usted hace un programa de temas prohibidos? Digo, bueno, son temas heterodoxos, pero son culturales. Bueno, bueno, la dictadura ya había abierto un poco la mano, pero le sorprendió, porque me decían, pues si sois masones, os iréis a la cárcel. Si sois espiritistas, está prohibido, porque la Iglesia, ahora esto parece de risa para las nuevas generaciones, pero entonces nos coaccionaban y nos perseguían, Francisco. Había Inquisición, había Inquisición. Sí, 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 la Inquisición, hay todavía algunas formas de censura en España, por desgracia, porque somos muy aficionados en España a la censura. Toda la vida ha habido censura en España, es el país de la Inquisición. Y molesta un poco que se hable de ciertas cosas. Así se lo toman a Befa, ¿sabes? Pero bueno, lo importante, Sebastián, es que finalmente has hecho mucha cultura de parapsicología, de paranormales, a lo largo de toda tu trayectoria profesional, los premios que has tenido, las publicaciones que has realizado, las películas, programas de radio, de televisión, y eso ha quedado un legado tuyo, parapsicológico, enorme. Hay algunos premios que no son por esto, por ejemplo, yo tengo también la Antena de Oro, de televisión española, pero no era por hacer algo de misterio, porque la Antena de Oro me la dieron en el 69 o 70, del 70, me lo dieron por los animales, la fauna, lo que filmé en África, viví unos años en África negra. O sea, me dieron premios por otras cosas, pero por el tema paranormal, por el tema de la parapsicología, hay pocos, porque en España no está arreglado, en la universidad no está arreglada, en otros países sí. Es que pensemos que hasta la Universidad Lateranense, que está en el Vaticano, tiene una facultad de parapsicología para estudiar los milagros, y aquí no. Que se siguen dando hoy por hoy. Bueno, por eso está la facultad, que lo llevaba el doctor Andrea Ritchie, que ya creo que es polaco. Pero claro, tampoco podemos decir que existe el fenómeno sobrenatural, porque una persona puede entrar en la pileta, como llaman en Sudamérica, o en la piscina, siendo cojo, y puede seguir andando, por una cuestión psicógena. Pero una persona que le hayan cortado los tendones, o no tenga pierna, si apareciera con una pierna, sería un aporte de materia, y sería realmente sobrenatural. Pero no será, es en todo caso paranormal, pero no sobrenatural. Y eso lo define la parapsicología. Bueno, poca gente queda, poca gente le interesa, pero bueno, seguimos para adelante. Y ya veremos si algún día, antes de morir, hago una última película, que sería de un tema oculto, pero yo lo que quisiera hacer es un tema que es difícil de hacer, porque es de época. Si hay la historia de la vampira de Barcelona, que fue un personaje que yo creé... La persona existía, y en los años 60, peté en el barrio del Raval a investigar, y llegué a entrevistar a la última víctima. A la última víctima, sí, sí. A la Teresita Guitart. Pero la cogieron unos 7 años y la investigué yo a los 80. O sea, la entrevisté, pero a varios del barrio. El caso de esa vampira es superior a Jack el Destripador. Si estuviera en Hollywood ya estaría hecha. Se ha hecho una película, pero que habla de su parte pedófila, con los menores y tal. Pero lo que hay que hacer es hablar... Exacto, exacto. Del vampirismo, de por qué esta mujer practicaba el vampirismo. Me gustaría hacerla antes de morir. Pero claro, es una película de época, ¿eh? Bueno, vamos a ver si la energía y la vida te acompañan para poder estrenar esa película. De momento nos tenemos que quedar con Más allá de la muerte, que es la última trilogía de parapsicología. Se pueden encontrar en librerías y a través online, a través de Amazon, la pueden conseguir, esta fantástica película. Y libro conjuntamente escrito por Diego Peñalver, que desde aquí le enviamos un saludo a Diego. Tiene mucho que ver en este libro. En este y en los otros que hemos visto, que nos ha puesto el realizador, imágenes. Porque es un chaval joven, es un escritor joven y tiene ganas, tiene fuerza, tiene espíritu, tiene actitud positiva. Aunque no os lo creáis, cuando uno se hace mayor y dice, uy, qué bien te ves, míralo, aquí lo veo. Aquí lo veo, Diego Peñalver, gracias a la realización por haberlo puesto. El autor, coautor del libro de Sebastián de Arbol. Claro, fíjate, los años que nos separan. Yo a él le digo la idea, le marco el camino y él lo hace espléndidamente bien, Diego, ¿sabes? Y me lo encontré en una entrevista que me hizo, para una revista. Y dice, fantástico que a partir de entonces ya le fiché. Claro, porque es que yo no lo puedo hacer todo. Me dijeron, es una película, bueno, hay que hacer el guión, ¿sabes? Hace cualquier cosa, hay que escribirlo. Porque lo malo que tiene el cine es que hay que hacer la película. Lo bueno es que hemos recuperado en la película del año 86, que la podéis ver ahora en DVD, mejorada. Y también tenéis la opción del libro para quien lo quiera ver. Exacto, y en el futuro vamos a sacarla en Blu-ray. Blu-ray. Porque en Blu-ray se ve mucho mejor. Lo que sucede es que muchas personas no tienen Blu-ray. Es muy novedoso, es más caro el equipo. Mira, aquí vemos, hombre, el profesor Lester. El profesor Lester, que era un auténtico mago, que tú lo conociste. Y aquí también interviene en la película, Más allá de la muerte. Muchas personas que han desaparecido, por desgracia, Sebastián. Sí, Applehead es la editorial que se encarga de escribir estos libros, de publicar estos libros. Y es una especie de la Hammer. La Hammer es la productora inglesa que hacía las películas de vampiros, de Frankenstein y tal. Y este Applehead son los, en versión libros, editora, aquí está su logo, pues son los que hacen este tipo de libros en España y los editan muy bien. Por eso yo publico con ellos. Hay otras editoriales, por supuesto, por supuesto que las hay. Pero como esta especializada, yo no las encuentro. Mira, aquí yo he publicado enciclopedias en Planeta y en Salvat y en las más grandes que hay en España. Pero las especializadas como esta lo hacen bien, pues hay que trabajar con la gente que lo hace bien. Profesional, siempre. Más allá de la muerte, película y libro, aquí presentándolo hoy en Nueva Humanidad Televisión, amigos, tenemos que dejarlo aquí, se nos ha acabado ya el tiempo. Todo un personaje, todo un profesional de la psicología, del misterio, del periodismo, bien hecho, como es Sebastián Darbo. Gracias, amigos, y nos vamos a ver en la próxima. Que tengáis una fantástica semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.